¿Qué tal? Gusto de saludarles. Bienvenidos y bienvenidas al episodio 28 de este podcast. El día de hoy estoy muy contento porque me acompaña Verónica Marmolejo, reconocida blogger de viajes, quien comparte todas sus experiencias y recomendaciones en el sitio tipsdeviajero.com, así como en sus redes sociales, donde ha podido construir una numerosa comunidad, Twitter, YouTube, etc. Verónica, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien y gracias por la invitación. Al contrario, es un verdadero placer y me encantaría iniciar la conversación preguntándote cuánto tiempo llevas dedicándote a viajar y a compartir tus experiencias al respecto. Bueno, pues a viajar como más de 30 años, pero ya a compartirlo en blog y en redes sociales. Empecé en el 2009, pero tardé como año y medio en agarrarle la onda. Entonces, oficialmente podría decir que en 2010. ¿Cuáles dirías que son las dos cosas más importantes que has aprendido como ser humano luego de viajar todos estos años visitando tantos lugares? Yo creo que lo más importante que he aprendido es el que mis circunstancias no son las circunstancias de otro. Empatía. Que no vivimos igual y que muchas veces nos vamos con la línea de decir, ay, yo en su lugar hubiera hecho, ay, pero yo hubiera dicho, no es cierto. Si no estás en esos zapatos, no. Entonces, creo que esa es la más importante. Y la segunda más importante es consolidar esta idea que yo ya tenía de respeto al planeta, a la Tierra, al medio ambiente. Porque como viajeros, si no pensamos en eso, estamos fritos, ¿no? O sea, si una parte es movernos, sí, qué bonito, pero tenemos que respetar este entorno en el que vivimos. Yo creo que esta idea yo ya la traía y el viajar me ha hecho, pues, afianzarla. ¿Cómo decides qué lugares visitar? Pues es muy diverso los lugares que decido visitar. Mira, hay algunos que traigo en la mente desde años atrás y que por alguna causa no se logran en el momento, o no es el momento, o no hay los recursos para hacerlos, o no es la temporada, o no es el clima, en fin. Hay algunos que ya los traigo por años. Y hay otros que de pronto digo, ay, hay que, quisieras hacer esto, y se da, se da en el momento, y se consolida rápido, 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 y no hay una cuestión que yo te pueda decir, sigo esta forma para visitar los lugares a donde decido ir. No, cada uno es diferente. ¿Llevas la cuenta de cuántos países conoces o has visitado? No, no llevo la cuenta, no suelo llevar la cuenta ni de los viajes, ni los vuelos, ni los hoteles, ni los... No. ¿Hay algún viaje...? Perdón, Adelante. No, pero sí me ha causado un poquito de gracia cuando en el video dice tres continentes, ochenta países. A mí no me dice nada, ¿no? O sea, son números. No, no lo hago. ¿Hay algún viaje que te haya cambiado la vida para siempre? Cada uno. ¿En qué sentido? Yo, una vez yo tuiteé algo que decía, yo quisiera ser de esas personas que les ha cambiado la vida un viaje, una canción, o una película, o un libro. A mí no, la vida me la han cambiado los madrazos, ¿no? No, no, yo quisiera ser de esas de que... Ay, la vida, el viaje tal me cambió la vida. ¡Qué padre! Sería que ese cambio fuera así de bonito, ¿no? No, no, cada viaje me cambió un poco, sí, pero los cambios significativos no han sido ni por libros, ni por canciones, ni por películas, ni por viajes. ¿Cuáles han sido esos cambios significativos? ¿Quién ha sido ese maestro de esos cambios significativos? Yo creo que cada vivencia fuerte, ¿no? Cada vivencia personal fuerte o familiar, o las circunstancias de las que van desde el problema económico hasta el de salud, o hasta el convertirme en mamá, o cada uno, cambiar de ciudad, cada uno de estos cambios te cambia. ¿Cómo le puede hacer una persona? ¿Cómo le podemos hacer nosotros cuando llegan este tipo de experiencias que son complicadas y llevarnos la lección? Creo que por mucho tiempo te resistes. Yo aprendí, y no es que sea muy sabia, ni mucho menos, ni me considero, pero creo que cuando tenemos un cambio fuerte, lo primero que hacernos es negarnos. Lo primero que hacemos es negarnos, negarnos y no querer aceptar. Y no, y no, y no, y porque a mí, y me duele, y que peo, y sufro, 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 sufro. Y siempre somos los que sufrimos más. En cualquier circunstancia, nadie sufre como yo. Y cuando pasa el tiempo empiezas a pensar, no, cada cambio y cada trancazo es por algo. Y pues nada, lo de pechito, hasta que salgas a flote y decir, y si te resistes, vas a tardar más en entender por qué fue. Y hace muchos años que aprendí que todo pasa por algo, pero no lo entiendes en el momento. Lo que tú quieres de la vida no es precisamente lo que te va a ocurrir, pero te llega y entonces dices, oh, por eso me pasó, ¿a qué? Y ya, te sigues. Como experta en viajes, ¿qué es más? Sabes que no me gusta mucho la palabra experta. Yo creo que tenemos cada uno ciertos niveles de conocimiento de algunas cosas y en la vida no existe. Y creo que hay mucho menos en cosas como viajar, porque, ¿qué te hace un experto en viajes? ¿Haber viajado mucho? ¿Haber visitado muchos lugares? ¿Haber recorrido muchos kilómetros? ¿Haber conocido mucha gente? ¿Haber comido en muchos lugares? No, no, no hay un nivel que te diga, ah, por eso es experto. Creo que hay niveles de experiencia, pero es difícil poder decir que alguien es experto, pudiera decir en ciencia y esas cosas, pues sí, ¿verdad? Pero en viajes, en otras cosas, no creo que tanto. Ok, no, sí, 100%, no, sí, sí, sí tiene mucho sentido lo que comentas, pero permíteme reformular entonces la pregunta, como alguien que ha viajado mucho, desde tu perspectiva, ¿qué es más importante, el viaje o el destino? Mira, yo creo que hace mucho tiempo entendí que el viaje inicia desde el momento mismo en que lo piensas, y nunca termina, porque cada vez que lo recuerdas, lo sigues viviendo, y cada vez que agarras una foto y la ves, o sea, recordar es volver a viajar, Entonces, una vez que has iniciado un viaje, cuando lo piensas, ya nunca acaba. Entonces, somos eternos viajeros, y estamos viajando todo, todo el tiempo, a una hora cuando no salgo de mi casa, pues de repente me voy a ir a tal lugar, a tal lugar, o veo el video, o veo la foto, claro que volvamos a viajar. Y qué es más importante, depende, depende, como te decía yo al principio, mis circunstancias no son las de otros, habrá quienes les vale el camino, y dicen, yo quiero llegar rápido y me duermo todo el camino, y lo que me importa es llegar allá. Y hay quienes disfrutan el camino, y dicen, ay, el destino estuvo para la regada, pero el camino, buenísimo, ¿no? Entonces, depende, yo creo que cada persona podrá definir si para él es más importante una cosa que la otra. Ahora que comentabas que, pues que no habías podido salir de casa, etc., y en este periodo de confinamiento y de salud en el que nos encontramos, ¿hay algo que hayas aprendido de ti misma durante este periodo de confinamiento, quizás sin tanto viaje, que hayas descubierto de ti misma, que hayas reflexionado al respecto? Pues mira, yo te voy a platicar algo muy personal, y este confinamiento no es tan duro para mí, porque yo me eché un confinamiento un año antes, en el 2019, mi madre cayó enferma, yo tuve que dejar mis viajes, y de un día para el otro, y otras circunstancias familiares me hicieron encerrarme, y encerrarme con los enfermos, familia, con un montón de cosas que hacer, en fin. Y de un día para el otro, mi vida cambió, y tuve que cancelar viajes, dejar maletas, hacerme cargo de un montón de cosas, en fin. Y eso hizo que tuviera yo un confinamiento ya, durante el 2019, y empezaba yo a salir cuando se llegue este confinamiento, y entonces yo dije, mira qué padre, la vida me entrenó para este. A diferencia del primer confinamiento que tuve con muchos problemas, este no tengo problemas. Entonces, en este confinamiento, afortunadamente hay salud, hay cuestiones económicas resueltas, vivo en el campo, que ese es otro asunto, vivo en pleno campo, entonces, aquí yo no salgo con cubrebocas, yo salgo a caminar todas las tardes, tengo árboles, tengo espacio, entonces mi confinamiento no ha sido tan duro. En este no he aprendido mucho, pero en este aprendí muchas cosas para cocinar que había tenido ganas de hacer, que por falta de tiempo no lo había hecho. Aprendí a lavarme las manos, aprendí a mantener distancia, aprendí mucho de medicina que no tenía ni idea que pasaba en el mundo. Y mi verdadero aprendizaje que me cambió todo fue un año antes, y en ese aprendí a ser más fuerte, y aprendí que era más fuerte de lo que yo imaginaba, porque hice muchas cosas de un jalón, y lo resistí. Ese fue mi prueba de fuego la anterior, el 2019, así que el 2020 dije, ¡ay, está suave! De esta primera prueba de fuego que nos compartes, ¿cuáles son dos habilidades o dos cualidades que reconoces en ti misma que te ayudaron a salir adelante de esta adversidad? Yo creo que administrar el tiempo, y una habilidad que he tenido siempre es que duermo poco. Como tengo un poco de hiperactividad, entonces no duermo mucho, entonces me rinde bastante el tiempo y el día. Entonces creo que esas fueron las dos. Los primeros días eran un caos en mi vida, corría para allá, corría para acá, no empezaba, me llegaba la noche y no había hecho esto, en fin. Y ya después con el tiempo, organizé muy bien mi tiempo con el paso de los días, y ya tenía como un esquema, tenía que levantarme por las noches para cuidar a mi mamá, y ya tempranito ya me levantaba, me bañaba, venía, daba el desayuno de mi casa, me regresaba a la casa de mi mamá que vivía aquí a un lado, y hacía las cosas. Y así ya tenía ya una forma de hacerlo, y aprendí a organizarme. Creo que esa fue una buena habilidad que me sirvió mucho en ese momento. Fíjate que recientemente estuve leyendo información sobre cierto porcentaje de la humanidad que tiene cierta mutación biológica que les permite dormir menos, pero funcionar igual. Y operar igual. Y que hasta cierto punto, la perspectiva de ese artículo que estaba leyendo, es una ventaja, porque hay gente que duerme cuatro o cinco horas, y funciona como si hubieran dormido nueve. Eso es de esas. Porque yo a las seis de la mañana, la cama ya me aventó. Y si no es que antes, y ya estoy así. Sí. Entonces luego me dicen, ¿cómo te gusta el café? En la mañana y sola, ¿no? Porque lo primero que hago es preparar un café, y cuando todavía no amanece, la mayoría de las veces veo amanecer. ¡Qué bonito! Una de las situaciones más frecuentes que ocurren cuando viajamos es conocer personas. ¿Cuáles son dos ejemplos de personas muy interesantes? Porque me imagino que tienes muchos ejemplos. Pero ¿cuáles serían dos personas muy interesantes que recuerdes, incluso con cierto aprecio, que hayas conocido durante alguno de tus muchos viajes, por ejemplo? Mira, uno que recuerdo con mucho cariño es un guía que tuve en Ecuador, que era un muchacho muy joven, y que me recibió así tipo, ¡Señora! Y yo, ¡ay, qué onda! Y muy respetuoso y de traje y todo, ¿no? Y yo así como, o sea, sí, tengo 50 años, bueno, 53 ahorita, pero cuando fui tenía como 49, casi 50, y yo de jeans y tenis y el de traje y eso. Muy raro el asunto. Pero luego hicimos muy buena mancuerna y me contó su historia de su vida y realmente me dejó sorprendida que siendo tan joven, hubiera tomado con tanta firmeza su condición y su vida y estuviera chambeando con tantas ganas. Él es una de las personas que recuerdo que me dejó una clara idea de que hay jóvenes con unas metas muy marcadas y que los trancasos, algunos chavos dicen, no, es que yo estoy en esta circunstancia porque en la vida me pasó aquí, ¿no? Y otros reaccionan al revés. Y salen a flote porque les pasó esto y el otro y aquello, ¿no? Este muchacho lo recuerdo con mucho cariño y con una muy, muy, muy buena historia que tenía él. Luego, pues, fíjate que en ese caso también recuerdo un guía, pues, en República Checa, y que nos contó sobre el socialismo cuando él era niño y cómo lo vivió. Entonces, sí, también lo recuerdo mucho y digo, mira, no hemos vivido eso. Y en ese viaje fue muy característico porque iba yo con mi hija. Entonces, a mi hija le habían explicado el socialismo en la escuela. Pero, claro, de una maestra que no lo vivió, de un libro, de alguien que quizá tampoco lo vivió. Entonces, estaba así, impresionada con todo, ¿no? Y en la noche estaba impresionada. Es que no pensé que eso fuera así. Y vivirlo ahí, verlo ahí, y ver los edificios y todo lo que aún queda de esa etapa y el guía que nos compartió amablemente muchas experiencias. Recuerdo muchos, dos, hay muchos, pero esos son de pronto los que me dejan algo en la vida. Qué interesantes ejemplos nos compartes porque la experiencia de las otras personas, la biografía de otras personas, nos inspiran, por un lado, y también nos dan mucha perspectiva en el sentido de que al conocer vidas a veces más complicadas o problemas más retadores de los que otras personas han salido adelante, nos pasa algo a nosotros y en realidad te da perspectiva y dices no. O sea, hay gente que ha salido de cosas más duras, no por minimizar, pero a veces siento que estamos en un plan en donde hasta nos quejamos de que porque nos dieron leche light en un café de franquicia y ya nos molestamos o nos incomodamos o nos sentimos mal cuando hay gente que en verdad está viviendo experiencias muy complicadas, ¿no? Sí, y es lo que te decía yo al principio, algo que he aprendido en la empatía, respetar y decir mis razones no son las razones de otros. ¿Cuál es el lugar de México que todos los mexicanos deberíamos de conocer sí o sí? El que te queda más cerca y al que no... Todos, todos, todos tenemos un lugar al que no vamos porque está bien cerca y podemos ir un fin de semana, pero ese fin de semana nunca llega. ¿A ti te ha pasado con algún lugar cercano a donde vives? Me pasaba con Mineral de Pozo. ¿Dónde queda Mineral de Pozo? Me queda como a dos horas y media. ¿Pero en qué ciudad está? Perdón, disculpa mi ignorancia. En Guanajuato. En Guanajuato. Yo vivo en la ciudad de Guanajuato. Sí. Y entonces Mineral de Pozo me quedaba cerca pero siempre, ¡ay, qué bonito Mineral de Pozo! Habíamos de ir un fin de semana vamos y pasaba una... ¡Ay, qué bonito Mineral de Pozo! Sí, sí, hay que ir. Cuando, pues un fin de semana que no tengamos nada que hacer y se pasaron los años hasta que un día dije ¡Vamos a Mineral! Y no estoy... Muy bonito, por cierto. Yo creo que el lugar que tienes que conocer es el que te queda más cerca y el que siempre has dicho está bien cerca. En un día voy y vengo, pero ese día que vas y vienes nunca llega. Entonces, ese. Claro. ¿Cuál es un lugar que no te emocionaba tanto conocer pero que cuando fuiste dijiste ¡guau! ¡Me encantó! Bratislava. Bratislava. ¿Por qué? Pero no fue por mí sino que cuando yo dije ¡Ay, quiero ir! Pues como que me quedo en el camino. Voy a hacer una parada en Bratislava y no sabes la gente me dice ¿Qué vas a ir a hacer? Está bien feo. No, pues no hay nada que hacer pero pues ¿para qué vas a ir unos días? Si un día desde Viena puedes ir y regresar en la tarde porque lo recorres en una hora porque tú sabes cuando vas a hacer un viaje todo mundo opina. A mí no me gusta opinar. Te digo cada quien hace su viaje como quiera y es mejor. Sí, si me preguntan les digo así ya sé, ya sé pero depende de tus gustos. Bueno, pues dije pues voy ya si no pues no. Ni modo. y que voy y ándale tú que sí está bien padre. Estuvimos nada más dos días y nos encantó. ¿Qué es lo que más te gustó de Bratislava? Mira la comida que es dijeras tú es muy como Europa del del este rara como medio medieval medio no sé cómo explicar la comida la gente que no hablas lo mismo y que pocos hablan inglés pero a cómo ayudan el el cómo se llama el este tipo como taberna que hay y la ciudad es bien bonita y la caminas y la puedes volver a caminar y cada que vuelves a pasar por esa callecita ves más bonito aún todo volvería con mucho gusto. Si te dijeran que tienes un viaje más que solamente vas a poder hacer un viaje más ¿a dónde irías? Iría a Holbox Holbox ¿qué es lo que más te gusta de Holbox? La paz ¿el lugar te brinda paz? Sí ¿para ti qué significa la paz? No ruido fuerte buen aire para respirar mar solo Yo no conozco Holbox pero asocio lo que me dices con las imágenes que he visto y me dan muchas más ganas de ir a conocer antes de que lo conviertan en un carro y ahora del otro lado del espectro Verónica ¿a qué lugar no regresarías jamás? No hay un solo lugar al que no regresaría yo creo que a todos los que he visitado regresaría con mucho gusto ¿cómo ha influido en tu vida en tu comportamiento diario interactuar con tantas personas y con tantas culturas? Pues como te decía la empatía es reconocer la poder entender que que cada quien hace las cosas de acuerdo a su pensamiento y que no necesariamente tiene que que ser acorde con el mío respeto sobre todo decir pues no estoy de acuerdo a lo mejor no me gusta pero pero es tu vida y es tu decisión yo creo que eso es lo que me dejé y aprendí después de tantos tantos porque porque algunos seguían por sus costumbres otros por su religión otros por sus creencias otros por su etcétera cada quien tiene diferentes razones y tenemos que respetarlo estemos o no estemos de acuerdo el respeto a los demás tan fundamental y a veces tan complicado sobre todo en ciertos temas en ciertos contextos ¿qué consejo le darías a una persona que desea demostrar el respeto que desea ser más respetuosa con las demás personas pero que aún no sabe por dónde comenzar? No juzgar quitarnos el juzgar ¿cómo defines el concepto de juzgar a las demás personas? que puedes decir el cuestionar ¿por qué hiciste tal o cual cosa? pues ¿por qué lo hizo? ¿qué te importa? ¿verdad? lo hizo porque creía que era lo que quería hacer o debía hacer ¿para qué cuestionas? ¿para qué juzgas? mejor comprender y apoyar eso no estés de acuerdo ya se hizo lo hecho hecho está y el cuestionar o juzgar no no cambia nada así es en tu caso fueron los viajes para otras personas serán otras dinámicas u otras actividades ¿qué consejo le darías a una persona que desea tener el éxito y el reconocimiento que tú has podido construir en el mundo digital con algo que te apasiona en tu caso fueron los viajes pero a lo mejor alguien más le interesa bailar o pintar o cocinar etcétera ¿qué consejo le darías a esta persona? que antes de iniciar se pregunten si realmente es eso lo que los apasiona porque de pronto salen muchos que quieren hacer blogueada de viajes para viajar gratis pero en realidad para empezar no viajamos gratis para seguir pues a lo mejor no tienen el conocimiento de cómo hacerlo y quieren aprender en el camino si tú quieres iniciar un proyecto primero aprende a hacerlo y define bien si sí es ese tema si esa es tu temática que a ti te apasiona no por tendencias por creencias o porque ves que ya muchos lo están haciendo si a ti te apasiona define bien primero que te apasiona y segundo que sepas eso porque el escribir por ejemplo de viajes no significa que sepas de tres temas tienes que tener un buen de temas para poder hacerlo igual con cualquier sector al que te quieras dedicar pues que te apasione y que sepas de él y que no tengas que estar aprendiendo el camino en qué momento de tu vida te das cuenta y confirmas que los viajes realmente son lo tuyo con todo lo bueno y lo malo que implique un viaje no sé pasar horas en un aeropuerto o la parte bonita de ir a fotografiar el amanecer en un lugar hermoso ese tipo de cosas en qué momento tú te das cuenta o confirmas o reconoces que viajar sí es lo tuyo cuando tenía 14 años tenía 14 años y mi mamá me dio permiso por primera vez vivíamos en Aguascalientes y me da me deja ir a la Ciudad de México sola y me pone en el autobús 14 años tenía me pone en el autobús en la noche en Aguascalientes y en la mañana mi tío me iba a esperar en la central de autobús en la Ciudad de México y este wow fue toda una aventura ¿no? o sea imagínate chavita 14 así sola claro en otros tiempos hoy en día no mandas una chavita así sola en un autobús ¿no? pero en esos tiempos no teníamos lo que la inseguridad y todo esto de ahora y ahí ahí dije ¡qué buena aventura! o sea prácticamente me dejó mi mamá y me recibió allá pero me gustó la sensación de libertad y de moverte y decir ¡ah! esto me gusta regresé y empecé a buscar qué otros parientes teníamos en otros lugares ¡ay mamá me dejas ir a Monterrey a visitar a no sé quién! y ahora le vas ¡ay! y ahora me dejas ir a no sé quién y qué más parientes tenemos donde ¿no? ahí fue donde me di cuenta ¿hay algún hay algún ritual que practiques durante tus viajes no sé coleccionar algún souvenir fotografiar algún amanecer algo que trates de hacer cada vez que vas a un lugar a visitarlo compro algo significativo alguna figurita que sea significativo o figuritas de algo ¿no? que me gustan y que a lo mejor no necesariamente es el monumento más importante pero que reconoce al lugar que cuando convives con otras culturas ¿cómo reaccionan cuando sabes cuando saben o se enteran que eres mexicana? entiendo que debe de haber ejemplos muy diferentes pero ¿normalmente qué opina un extranjero de los mexicanos cuando se dan cuenta de tu nacionalidad por ejemplo hablan de tu comida reconocen la música los colores para empezar cuando cualquier lugar del mundo donde vas te dicen ah yo he ido a México y cuando les dices ah sí a dónde Cancún por ejemplo cuando vas a Canadá pues te ponen muy contenta ay México y te tratan muy bien en general creo que nos ven bastante bien alrededor del mundo y preguntan por la comida por ejemplo la comida creo que a muchos les atrae bastante y quieren saber más de zonas arqueológicas sobre todo claro así es como empezamos a entrar en la recta final de esta conversación y me gustaría preguntarte cómo es que te especializas en viajes a Disney por ejemplo ah pues eso fue mira yo creo que cuando haces cualquier cosa no te puedes resistir o sea tú tienes un plan pero muchos de estos planes no es como deben ser las cosas que es lo que te decía como familia pues íbamos a Disney tenemos una hija entonces desde muy chiquita la empezamos a llevar y cuando yo tengo ya todo este blog de viajes y todo empecé a escribir de Disney y había identificación entonces muchos oye cómo con esto y cómo el otro y cuánto es tu hija y si yo un niño de esa edad y empezaba la conversación sobre eso y pronto sin darme cuenta se convirtió en una parte fundamental porque cada vez más y más porque resulta que no luego ya me di cuenta que no había bloggers de Disney en México mientras si hay en Argentina y en España y en otros países en México no había un blogger dedicado que se dedicara más a Disney entonces ahí me di cuenta que no podía saturar tips de viajero con eso porque no era justo pero que tampoco podía dejar de compartir las cosas de Disney y contestar entonces decidí separarlos y abrir este blog de Disney y dedicarlo exclusivamente a Disney y se dio de forma natural porque empezaban a preguntar y preguntar y preguntar y yo respondía y luego veía que había dudas sobre algo y escribía sobre eso entonces pues ya mejor abrirlo ¿cuántas pasiones tienes además de los viajes canales de YouTube quizá otras cuentas en otras redes sociales de otros temas que te apasionen? pues tengo mira cuando como vivimos en el campo uno de los objetivos de vivir en el campo fue tener un espacio con árboles brutales y con una casa que fuera amigable con el medio ambiente entonces construimos esta casa de forma que pues se ahorra se reúse el agua etcétera etcétera ¿no? con pocos ahorradores con con el no uso de químicos en la limpieza y mi madre es muy dedicada a plantar hortaliza y todo cuando ella enfermó pues alguien se tenía que hacer cargo ¿quién crees que fue? ¿no? yo hice cargo de la hortaliza grande de mi mamá y ahí un poco renegando empecé a pues decía mi mamá ay es que pues ¿cómo están los quitomates? están bien secos y yo ahorita los voy a regar pero pero no te creas de contar miles cosas que tenía que hacer no creas que iba yo con mucho gusto ¿no? aunque sí me gusta hacerlo pero tenía un picote seco para todavía ir a ver los tomates cortarles las hojitas y ponerles el agua pero luego ya estando ahí ay mira qué bonita la ramita foto ay mira qué bonito el grillo un videito y ahí mientras regaba y acomodaba las plantitas y entonces abrí una cuenta de instagram que se llamaba el patio de mi casa el patio de mi casa así le puse el patio de mi casa y le empecé a poner y entonces pronto me empezaban a decir oye ¿y tienes este tal cosa y lechugas? ¡ah sí! tenemos lechugas la foto de las lechugas y así empezó a crecer y a crecer y a crecer y mis amigas por muchos años me decían oye pásame la receta de esto la receta de la otra me gusta cocinar pero no creas que soy una gran cocinera y que cocino cosas difíciles no todo fácil pero saludable entonces me decían pásame la receta de esto y ya se las pasaba ya habías de abrir un canal de youtube para poner tus recetas y nunca lo abrí y la pandemia llegó y no viajé y dije pues voy a abrir el canal y lo abrí y entonces tengo este canal que se llama ¿qué es particular? así juntito ¿qué es particular? porque ¿qué es particular? el patio de mi casa porque ya no encontré en el patio de mi casa ya hay muchos y están ocupados los dominios y todo entonces le puse ¿qué es particular? y lo tengo en Instagram Facebook Twitter y Youtube y tengo ese canal que ahora ha crecido bastante bien con la pandemia se me hace súper padre estos ejemplos que nos brindas porque en realidad el éxito que tú tienes en las redes sociales de alguna manera es resultado de que te has enfocado en lo que te interesa en lo que te gusta en lo que te apasiona en lugar de estar percibiendo como comentabas lo que está de moda claro sí porque si te vas por tendencia pues hay otros que ya llevan adelante la carrera y dentro de todo tienes que hacer primero que te guste y luego que sepas y luego que ya te enfoques porque si no te enfocas no lo vas a lograr hacer que te guste que te guste que conozcas y que te enfoques sí sí porque a muchos nos gusta hacer algo pero lo hacemos y bye no como dice mi mamá tiene tancada de yegua fina y carrera de burro viejo sí y empieza claro y es que sabes qué pasa Verónica que la gente somos muy consistentes con las cosas que nos gustan alguien que le gusta hacer deporte claro que cada fin de semana se le va a ser súper fácil padre sencillo levantarse a las 6 de la mañana para ir a correr porque le gusta entonces esta consistencia de la que hablas y de la que acentúas tanta importancia desde mi perspectiva tiene que ver justamente con la pasión la gente somos consistentes con lo que nos gusta hacer sí sí pero muchas veces queremos hacer las cosas nada más porque los hacen otros ¿no? o porque vemos que es la tendencia o porque es lo que está de moda o porque quiero ser como fulanito o fulanita yo no quiero ser como nadie yo quiero ser como yo con mis formas y creo que eso es más neta y más válido que esa es la última ventaja competitiva de cada persona que eres única tu personalidad y eso lo plasmas a un tema que pueden hablar 10 millones de personas pero nadie como tú si uno es honesto con nuestra propia personalidad y con nuestro propio estilo ¿no? sí 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 o pues última pregunta Verónica ¿cómo defines qué es el éxito? ¿para ti qué es el éxito? que estés feliz nada más si te hace feliz ya tienes qué bonita respuesta Verónica Marmolejo muchísimas gracias por darte el tiempo de platicar conmigo yo soy un fiel seguidor de tus redes sociales entonces agradezco mucho el tiempo espero que muy pronto pues puedas otra vez volver también a viajar al ritmo al que nos tenías acostumbrados con tanto contenido y vamos a seguir pendientes de todo el contenido que nos compartas muchísimas gracias gracias a ti y ojalá que pronto todos volvamos a lo que nos gusta gracias gracias